Hola ARMY, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo poder ir a los MAMA. No sé si recordáis el concierto de BTS, era ONI, si mal no recuerdo, en el que ellos hacían pues el nuevo álbum de manera online. Era un concierto online que había que pagar y para los que y las que hayáis visto el concierto, si recordáis había gente que estaba como en cuadraditos chiquititos de fondo, que eran ARMY, que estaban en directo viendo y BTS estaba viendo a esa gente. Pues los MAMA han hecho lo mismo pero de manera gratis. ¿De qué manera puedes conseguir ganar este sorteo que están haciendo? Tienes que votar todos los días en los MAMA, las categorías de los MAMA, que os dejaré en la descripción la página para poder votar. Tienes que votar del 5 al 25 de noviembre, habrá 3 periodos en el que anunciarán, creo que son varios ganadores. Si mal no recuerdo son 30 ganadores, no hay más de 30 ganadores, esto es lo que hay. Os estoy aquí enseñando a la izquierda lo que viene siendo el calendario y si podéis ver, se ve que hay el 12, el jueves 12 de noviembre, presta los primeros ganadores, el 19, los segundos y el 26, los terceros ganadores y el 6 de diciembre son los MAMA. Vale, pues las votaciones en general, no el concurso, es del 29 al 5, pero para participar en este concurso, como he dicho antes, es del 5 al 25. ¿Cómo participar? Tienes que votar, no sé, esto no lo he leído por aquí, no sé si tienes que votar en todas las categorías, puesto que aquí solamente pone que automáticamente estás participando una vez completas tu voto cada día en los MAMA. Pero no he visto que tengas que votar en todas las categorías. ¿Cómo os contactarán? Cuando vosotros iniciéis sesión, porque para votar aquí en los MAMA tenéis que iniciar sesión, o bueno, lo haréis con una red social, ya sea Google, ya sea Twitter, ya sea Facebook... En cada una de las tres fechas que os he dicho que anunciarán el ganador, tendrán como en una página, la página principal de los ganadores, el nombre de las redes sociales por el que hayáis iniciado sesión, y abajo habrá un email que ellos proporcionarán para que contactéis con ellos, y os darán un enlace, un link o algo así para que podáis participar y podáis meteros en la gala, digamos, de los MAMA. No sé si hay un requisito de edad, no lo he visto yo por aquí en ningún momento. No he visto que tengas que ser mayor de edad o menor de edad, creo que no importa, no lo sé, la verdad. Pero vosotras participad, y creo que tampoco hay como un límite de países. Creo que es internacionalmente el concurso, puedes participar de cualquier parte del mundo, no pasa nada, seas de Latinoamérica, seas de España, puedes participar. Lo dicho, os dejo en la descripción para que podáis votar cada día. Recordad, tenéis que votar del 5 al 25, tenéis 3 oportunidades, son 30 ganadores, y si no votáis un día ya se anula la participación, ya no podéis participar en este concurso. Yo también participaré, os deseo mucha suerte, espero que alguno de vosotros ganéis. Así que eso es todo, muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado, espero que os haya servido, no olvidéis darle like y comentadme si tenéis cualquier duda, intentaré resolvérosla con lo que yo sé. Tenéis en la descripción la página del concurso para poder leerlo, está en inglés, pero utilizáis traductor y ya está. No olvidéis suscribiros para enteraros de muchos más vídeos, subo sobre todo contenido de BTS principalmente, y no olvidéis darle like. ¡Chao!